Vamos a decir que, vamos a decir, otra vez perdemos en casa que es lo que más duele. Por pequeños detalles que vamos corrigiendo y bueno, creo que teníamos también nosotros para ganarlo. Y bueno, de gracia nuestra y victoria para ellos que se hace muy complicado cada vez. ¿Qué pasó? ¿Te obstaculizaron en la jugada? Tal vez por el tumulto de muchos jugadores en el tiro libre, ¿no? Sí, así creo que esa pelota es letal. Cuando vuelve a pasar el primer hombre, creo que ahí ya pasa lo que pasa. Seguía entre, bueno, vamos a decir, de gracia siempre para nosotros que comemos goles infantiles también. Pero bueno, ahora ya como toda la semana, preparar el partido contra la Sociedad Deportiva Aucas y bueno, hablar de todo nuevamente, ¿no? Sí, vamos a tener un partido difícil también como todo lo que venimos teniendo y la Fuerza Amarilla creo que está demostrando que estamos para más. Y bueno, ojalá que el fin de semana nosotros haremos nuestro trabajo y que esa no dé ya que es la victoria que es la que más deseamos. ¿Y se viene la Copa Ecuador también? También, vamos paso tras paso para quitar esto adelante.